...el senador Gustavo Petro por 10 minutos. O sea que de centro tampoco hay intervención. Señor José Aulo, la intervención suya es cuando se habla la discusión general después de los voceros, acuérdese. Hablan los voceros y posteriormente abrimos el debate que lo voy a abrir con usted. ¿Listo? ¿Comenzamos o qué? Media hora. Tiene 10 minutos. Senador Gustavo Petro. Digamos que el objetivo retórico que el gobierno ha expresado públicamente y sus voceros políticos aquí es el que esta reforma tributaria promueve el aumento del empleo y la producción. Nos acusan a quienes nos oponemos de querer extinguir el sector productivo del país. No es cierto. Nosotros también queremos una reforma tributaria que incentive la producción y por tanto el crecimiento de la riqueza en Colombia y también disminuya la desigualdad social en un país que entre 185 naciones de la humanidad es el cuarto más desigual en todo el planeta Tierra, en toda la humanidad. Alguno de los dos está equivocado porque proponemos lo mismo. ¿Deberíamos estar de acuerdo en una votación unánime aquí? El problema está en el cómo. ¿Cómo es que crece el empleo y la producción en Colombia? Y si lo que propone Duque y sus voceros políticos aquí está en el sendero correcto o está profundamente equivocado. En primer lugar, la argumentación no puede ser mentirosa. No es cierto que las empresas en Colombia pagan el 70% de sus utilidades en impuesto. Eso es una mentira repetida una y otra vez. Una demostración de ello. Cojamos una empresa. Le propongo el consorcio Ruta del Sol 2. ¿Cuánto paga o pagaba el impuesto de renta esa empresa? 4% Porque hizo un acuerdo de estabilidad jurídica delictivo. Es decir, el consorcio Ruta del Sol 2 pagaban como impuesto de renta menos que la secretaria del secretario de esta mesa directiva a través de su red de fuente. Del 70 al 4% parlamentario. Y así es en general en el gran capital. Ahora, ¿por qué creemos que lo que propone el gobierno de Duque no incentiva el empleo y no hace crecer la riqueza? ¿El cómo? Miremos la experiencia mundial. ¿Qué hace hoy México y qué hace hoy los Estados Unidos? México propone un camino diferente. México propone que haciendo crecer el salario real, aumenta la demanda interna y por tanto el sector productivo, los industriales y agricultores, venden más. El empresariado colombiano no ha tenido voceros que le indiquen que si bien crece el salario real y podría ser visto como un mayor gasto en el corto plazo para su empresa, en el mediano plazo, esa fuerza colectiva sumada en todo el país con más ingresos le van a comprar más productos. Es un camino diferente parlamentario. No es que bajando impuestos hay más inversión, es que subiendo el salario real es que hay más inversión, dice México. Pero veamos el camino de los Estados Unidos. Obama hace crecer el salario real en los Estados Unidos como hoy pretenden los mexicanos. Y el gobierno de Trump ahora eleva las barreras de protección a importaciones y la sociedad norteamericana alrededor de estas dos políticas está llegando al pleno empleo. Parlamentario, fíjese, no es reduciendo los impuestos a los más ricos, es subiendo el salario real y protegiendo la economía de importaciones. Ese es el ejemplo de Trump. ¿Será que Trump es socialista? ¿Será que es castrochavista? ¿O será que el experimento colombiano de pensar que al reducirle los impuestos a los más poderosos creyendo que sube el empleo está equivocado? El mundo nos dice que estamos equivocados y seguimos este proyecto de ley. Ahora bien, veámoslo en concreto. Propone el gobierno de Buque la normalización tributaria. 15% para quienes hay escondido activos o mayores pasivos. ¿Eso qué es? ¿Progresividad? ¿O es una amnistía tributaria en un país en donde se esconden los activos porque son el fruto del lavado de dólares del narcotráfico? Lo que está proponiendo Duque es una amnistía a través de la ley al lavado de activos en Colombia. ¿Es ético que por ahí se financie el Estado? Yo creo que no, pero es la propuesta fundamental. Porque la segunda propuesta que establece este proyecto de ley es la sobretasa del sector financiero, que yo voté favorablemente. 700 mil millones de pesos al año. ¿Para qué? Extrañamente durante tres años, para pasarlo a los presupuestos municipales y financiar vías terciarias, que son en general municipales. ¿Eso es en beneficio del campesinado? Si yo quisiera beneficiar al campesinado, trataba de llevar al campesino a tierras cercanas por su fertilidad a las mejores vías del país. Eso se llama reforma agraria. No, es que la vía terciaria es de difícil control fiscal, como las letrinas rurales. Y aquí estamos reproduciendo un modelo que yo mismo denuncié en el gobierno de Pastrana. El de los cupos parlamentarios de contratación secreta, que a través de una inversión de recursos públicos donde no se puede hacer control fiscal, termina en ese enriqueciendo al parlamentario, al alcalde y financiando la próxima campaña electoral. Por eso dura solo tres años. Es la manera como aquí se hace aprobar por mayoría la reforma tributaria. Es la reproducción del modelo de los cupos parlamentarios del DRI, que en una cuantía que denunció en su momento en el gobierno de Pastrana, se invirtieron en letrinas que ningún órgano de control pudo verificar. Terminaron en manos, entre otros, de los paramilitares. Tercer mecanismo y único, último. Dice, y el parlamentario vocero político del gobierno lo reafirma, que al reducir los impuestos a las empresas, hasta 28%, dice él, tengo entendido que es el 30%, tasa del 33 al 30%, entonces se estimula la producción y el empleo. Eso solo podría ser cierto si la liberación de los recursos que va a tener la empresa se reinvirtieran en mayor productividad y o mayor empleo. ¿Dónde está escrito eso? 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 No muy asistencia, nada más o menos claro. Hay activa, el tiempo no me lo permite. cuando ustedes el impuesto de la riqueza lo radican exclusivamente en personas naturales y excluyen las empresas que venían pagando ¿lo saben que producen? una mega evasión porque ahora los terratenientes no van a poner sus grandes haciendas a nombre propio sino a nombre de una empresa y no pagan el impuesto están proponiendo al activo improductivo que deje de pagar impuestos es decir, están estimulando la falta de producción de los factores productivos en Colombia la propuesta que hizo Colombia Humana desde hace ya termine solo como información a ustedes proponía agravar el capital que no se usa en producción que es improductivo por ejemplo, elevar el impuesto a la tierra por ejemplo, elevar el impuesto a las rentas financieras por ejemplo, elevar el impuesto a las remesas que se van por ejemplo, elevar el impuesto a las importaciones como Trump pero utilizando la tasa carbono que es la ok por Colombia Justa y Libres senador John Milton Rodríguez ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!